La Asociación Hermanos Aís anunció los Premios Maestros de Juventudes 2024 otorgados a ocho personalidades de la cultura cubana con reconocida labor artística y pedagógica que son referentes para las nuevas generaciones de creadores. La alta distinción se confiere en el contexto del aniversario 38 de la organización que reúne a la vanguardia artística joven del país. En esta ocasión entre los homenajeados están el intelectual, escritor y actual presidente de Casa de las Américas Abel Prieto Jiménez, la cantautora Beatriz Márquez, Premio Nacional de Música 2015, el bailarín, coreógrafo y director artístico Santiago Alfonso, Premio Nacional de Danza 2006, además de la profesora e instructora de danza Élida Justis, merecedora de la distinción por la cultura nacional en el 2003. Asimismo son agasajados el compositor y pianista José María Vitier, Premio Nacional de Música del 2021, el actor, dramaturgo y director de la compañía Teatro Tuyo Ernesto Parra, así como el artista visual Saida del Río, Premio Nacional de Artes Plásticas 2023 y el director de cine, documentalista y guionista Manuel Herrera, Premio Nacional de Cine 2022. La entrega de este importante reconocimiento del HS tendrá lugar el 18 de octubre en el Memorial José Martí de la capital cubana que coincidirá con el acto por los 38 años de la organización. Además, por estos días, la Asociación Hermanos Saís desarrolla la jornada nacional con motivo de su aniversario, con múltiples actividades que incluyen presentaciones artísticas, intercambios con personalidades y se efectuará su consejo nacional con miembros de todas las filiales provinciales, creadores invitados y representantes de varias instituciones. Inés Castro Machado, Canal Cubano de Noticias.